Cuando hablo con personas que no pertenecen al mundo editorial y les cuento que soy lectora profesional se me quedan con cara de extrañeza como diciendo ¿Cómo, lectora? ¿Me estás diciendo que te pagan por leer? Sí, me pagan por leer, me pagan por leer tumbada en mi cama, me pagan por leer en la playa, me pagan por leer en una cafetería me pagan por leer en un parque, me pagan por leer en cualquier parte Soy Nuria Sierra, soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores en el proceso de escritura en este vídeo quiero hablarte precisamente de una de esas facetas de mi profesión que es la lectura profesional, es decir, en qué consiste el trabajo de lector profesional porque yo sé que fuera del mundo editorial es una profesión y es un trabajo totalmente desconocido y mucha gente se queda como, bueno, pero cuéntame más, ¿esto de qué va? Bueno, pues la figura del lector profesional en el mundo editorial es muy conocida es una persona que se dedica a hacer informes de lectura es decir, a valorar los manuscritos, es decir, los borradores de novelas o de libros que llegan tanto a las editoriales como a las agencias literarias un autor o una autora tiene una novela escrita o un libro de relatos o un ensayo o cualquier obra y, bueno, pues se lo envía a una editorial o tiene un agente editorial y se lo envía a su agente y entonces llega el momento de, bueno, pues de ver si esa obra funciona o no funciona ¿Qué es lo que hace el editor o el agente? Bueno, pues le envía ese manuscrito, es decir, le envía ese borrador de ese libro a un lector profesional que tiene, bueno, pues dentro, digamos, de su espectro de profesionales con los que trabaja, igual que trabaja con un diseñador, igual que trabaja con un maquetador o, bueno, pues con cualquier otro personal dentro del mundo editorial pues está la figura del lector Normalmente los lectores trabajamos de forma freelance Yo en mi caso, por ejemplo, trabajo para una agencia literaria pero también trabajo para autores que me contactan a través de mi página web denuriasierra.com Yo recibo, bueno, pues peticiones de autores que me dicen o de autoras que me dicen, no, yo Nuria, tú te leerías mi manuscrito y lo valorarías y eso es lo que hacemos Nos leemos la obra completa y a partir de ahí hacemos un informe de valoración En ese informe de valoración, que no voy a entrar ahora en este vídeo te lo contaré en otro en profundidad Bueno, pues normalmente lo que se hace es trabajar sobre una serie de puntos de esa obra Se suele poner, por ejemplo, para las editoriales o para las agencias se suele poner la sinopsis de la obra se suelen poner las impresiones y valoraciones personales que tiene ese lector y, bueno, luego se trabaja sobre los puntos fuertes y los puntos débiles que pueda tener ese libro así como la salida comercial, el género, el público objetivo una serie de puntos que, como digo, ya trataré en otro vídeo con más profundidad y en más detalle Al hilo de todo esto, hace unos días me preguntaban por las redes sociales en concreto en Facebook, me preguntaba una persona que qué tipo de titulación hay para ser lector porque lo cierto es que somos lectores todos, ¿no? O sea, todos sabemos leer pero bueno, no todos tenemos una visión crítica y una visión literaria sobre las obras Yo cuando tengo una muela picada no voy a un abogado a que me la arregle voy a un dentista y al contrario, si me quiero divorciar y quiero los papeles de divorcio no mire al dentista, mire al abogado y lo mismo sucede con todas las profesiones El lector profesional es un profesional de la lectura Bien, es cierto que todos sabemos leer pero si yo quiero que valoren mi manuscrito no se lo daré a mi madre, por ejemplo que es una gran lectora pero no tiene esa visión crítica y profesional de lo que es una obra literaria Se lo doy a un lector profesional Y como os decía, hace unos días una persona me comentaba por las redes qué tipo de titulación hay que tener Si bien es cierto que hay profesiones que considero importante, no o sea, sumamente fundamental que tengas una carrera y que tengas una titulación oficial por ejemplo, para ser médico y operar para ser abogado, para ser notario para ser ingeniero y construir puentes Está claro que necesitas una titulación oficial necesitas estar dentro de un colegio X de profesionales porque son trabajos muy reglados Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la lectura profesional? Si bien hay escuelas de hecho yo estoy formada en una escuela hay también máster por ejemplo, los máster de edición se trabaja el tema de los informes de lectura en determinadas carreras tipo filología o tipo doctorados de literatura se trabaja el tema de los informes de lectura lo cierto es que titulación, titulación oficial oficialísima de este es el colegio de lectores profesionales eso no existe porque lo más importante más, más importante para un lector profesional es precisamente el bagaje de lecturas y la experiencia que tiene trabajando con obras literarias entonces la mayoría de los lectores somos, bueno pues venimos de alguna de las ramas de las letras si bien yo conozco algún lector que ha estudiado ciencias pero bueno la realidad es que la mayoría son filólogos han estudiado tienen algún doctorado de literatura o son periodistas como por ejemplo es mi caso es gente relacionada con el mundo de las letras o vienen de temas de másteres de edición y demás bueno pues la realidad es que lo que unifica a todos y lo que hace que un buen lector sea un lector profesional es el bagaje que tenga de lecturas para eso hay que haber leído mucho 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 muchísimo porque principalmente lo que piden también las editoriales o las agencias es que se establezcan conexiones entre esa obra y otras obras ¿no? porque lo que te piden es dan un titular ¿cómo se vendería esta obra? dime la sinopsis para que pueda venderla en cuatro líneas ¿no? a bueno pues al mercado para que pueda vendérsela a los libreros y me la puedan comprar para luego venderla al público entonces lo más más importante como digo es el bagaje y la experiencia que tenga en el mundo editorial de esa persona si yo tuviera que contratar a un lector no le pediría jamás la titulación me da igual donde haya estudiado si tiene un máster de edición si tiene un doctorado de literatura si tiene un curso online me da lo mismo lo importante es eso que has leído porque como os decía las referencias literarias a otros autores lo que se lleva en el mundo editorial que es lo que se está publicando es realmente lo importante que esa persona esté esté metida y tenga y tenga experiencia y sepa de lo que está hablando para valorar una determinada obra y eso solamente se aprende con la práctica entonces si tuviera que contratar a un lector desde luego le haría una prueba que es lo que hacen todas las agencias y todas las editoriales antes de contratarte te dan un tocho de manuscrito y te dicen ahora dime qué es lo que harías con esta con esta obra hazme un informe de lectura de prueba y si me gustas te contrato para la siguiente y así funciona como digo la mayoría trabajamos freelance y trabajamos para diferentes editoriales o para diferentes agencias y bueno pues es una figura muy importante no lo digo porque yo trabaje en ello pero es una figura muy importante que hace muchas veces de filtro para el editor valorando bueno pues aquello que es comercialmente y literariamente atractivo para el público y que encontraría salida en el mundo editorial y hasta aquí el vídeo de en qué consiste el trabajo de un lector profesional espero que haya aclarado un poco de dudas con esta bueno pues con esta profesión que es un poco desconocida para todos los que están fuera del mundo editorial si te ha gustado como siempre ya sabes manos para arriba en youtube me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar y muchísimas gracias por verlo vamos a ver